¡Hey gente! Bienvenidos al segundo capítulo de STM. Estamos aquí juntarnos, Fer. Hola gente. Bueno, contando un poquito lo que pasó una vez que terminamos el capítulo, una araña dio sandía, así que la pusimos acá y utilizamos las semillas para construir todo esto. Como escucharon, una araña dio sandía. ¡Dios sandía! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Toma, madafaka! Gracias por la sandía. Ah, y también contar que en el capítulo anterior habíamos conseguido un llamado Brian, como lo quieran llamar. Y que básicamente su función era que uno lo soltaba y generaba una aldea donde podía extradear ítem y todo. Pero como ven, no nos funciona. ¿Por qué? No sabe. No importa, no. No, pero lo que pasa es que el mapa no está creado por las cuales multijueves, entonces hay algunas cosas que se corrompen. Y justo su soltado Brian daba muchas cosas. Ven, muestra aquí. Y cuando volvimos, spamearon vaquitas, así que usamos el trigo que teníamos para traerla acá y aparearla. Y vamos a tener una mini granja aquí, ya que nos faltaba comida. Ahora conseguimos sandía y vaca, así que con eso yo creo que tenemos suficiente. Así que vamos a seguir explorando la isla al frente. ¿Tenís comida, no Fer? Sí. Ya, vámonos entonces. ¿Cuánto tenís? Eh, cuatro panes. Pero no, la isla provera. Toma, te doy mitad de sandía. Ahí están. La mitad de carne zombie. Toma. Toma. La idea es que ya vivíamos con este continente. La idea es encontrar el huevo del continente. Y como Anofer, yo te decía de aquí que se ha hecho como una especie de cueva. Mira, aquí hay carbón. Me caí, me caí. Sacada de chucha en tres, dos. Ten cuidado que hay vacío. Puede haber vacío. Creo que no había hecho eso. Eh, no. Me dio un arco encantado. Un arco. Un arco encantado. Un arco. Sí. Empuje de flecha. A ver, que es tierra. Aunque es tierra, no deberíamos ocupar la tierra. No puede servir para hacer huertos. Pero bueno, tenemos tanta abundancia de tierra. Yo creo que en más de algún otro continente debe haber tierra. ¿Llegaste el carbón que había? Sí. Si íbamos avanzando entonces por este agua. Lleguemos a la zona que no hemos explorado. No puedo. Oh. Creeper. Creeper. Oh. Bueno. Uh. Otro creeper. Arquero. Creeper. Creeper. Cuidado. Doble arquero. Doble arquero. Oh. Zombie. Zombies. Te va atrás. Te va atrás. Se puso el origio. Se puso el origio. No. Me ha matado el arquero. Uy. Me ha matado el arquero. ¿Recoge las cosas, sí, wey? No, no es necesario, se vaya a venir, wey, wey, tengo mi espada ahí, wey, wey, voy a matar al kerosene, pero en muchos modos, ojalá no tenga punch, me pareció un zombie, wey, 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 voy por mis cosas, cuidado. Cuidado, arquero frente, otra vez, sí, arquero con arco encantado, cuido, ya, tío, otro arquero, otro arquero, cuido, araña. Estoy debatado, estoy debatado. Se están trackeando a ti, no es cierto, ya, voy a aprovechar. Sí, sumina. ¿Qué? 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 Espera. Hay que bajar el spam, hay que bajar el spam. Rápido. Quiero un spam por aquí cerca. ¿Dónde está el spam? ¿Dónde está el spam? Hola, señor, chavo, señor. ¡Guau! Pero igual tiene menina de actor. ¿Dónde está el spam? Tiene que haber un... Oh, tal vez todo esto es de imaginación. ¿Qué onda aquí? Mira, hay mucha... ¿Trasdó? Me tiene que caer algo aquí. Eh, trata de ver si hay algo. ¿Por qué? Yo voy a tratar de avanzar. Bueno, al fin, así. No me hace nada. Tengo que bajar. Dos pales. No es malo. Pero bueno. Pero más que en la hucha, sinceramente. Mira que hay como algo para entrar. Ven, ven, ven. Sí, ahí hay un cofre. ¿Sí? ¿Lo viste? No. Me dio el sandía de nuevo la araña. Resiste mucho. Aquí hay un spam. Ven, ven, ven. Rápido, rápido, rápido. Voy, 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 voy. Venga, ahí vamos, ahí vamos. Va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás. Esta araña resiste mucho. Mira aquí te quedan sandía. Buena, buena, buena. Podríamos farmear esta araña, aunque resiste mucho. Si encontramos los espados. Ven a matar si sale otra. No, pero no, no sale, sale. Ah, en el cofre se... En serio. Escapa, pues. Merda. Pero si no hay nadie en el cofre, sale. Como hombre, como hombre. Tenía cualquiera chévere. La verdad que no veo el spawn de araña. Ah, ya. Daña de pozo. Tiene resistencia, ¿no? Para por eso ya son tan difíciles. Ya. Capito el spawn. Eso voy. Si que lo encuentro. A ver como no lo encuentro. Y que lo miramos. Sigamos. Recordad que estamos jugando en difícil. Así que... Uff, se siente el hambre. Era en difícil. Muy difícil. Ah, perdón, perdón. Aquí es el mérito de nuestra aventura. Así que denle dislike. No, perdón, like. Un tótem, monumento, ¿cómo podríamos llamar esto? Uy, desenterrador. Aquí. Ven. Están bien. Están bien, escondidos los spawns. Eso es lo que me gusta del mapa. Sí. Provisa lo... Ya, voy. ¿Me trato de aventura en parque o no? Vale, sube. Pero tengo un bloque. Uy, sí cayó, cayó. Algo cayó. Y hay una bajada. Espérate, ven, ven. Antes de ir ahí. Ven. Ya. Ven acá. Rápido. Espérate, que ahí es el foco. Me spawné en la cara. Ahí está. Ya me encontré. Ahí está el spawn. Ahí está el spawn. Ya. Ya ven. Bueno, tú tiraste en el anterior. Pues me tiro yo por ahora. Como un machote. ¡Yuhuu! Bueno. No hay nada, en serio. ¿En serio? Oh, no. Hay algo aquí. Mira. Me huele mal. Esas piedras. Espérate, espérate, espérate. Rompamos, rompamos esto. Porque es de medio bloque. Fijar ahí. Entonces, por si necesitamos, correr. Vale, es como una subida. Ya. Mira, cofre, cofre. Buena, tenéis razón. Cuidado que no sean cofres trampa. No, no. Cuero, piedra. Perfecto. Necesitamos piedra. Piedra es importante. Mira, aquí hay otro cofre. Hueso, cuero. Cuidado que uno puede ser una trampa. No, ya. Salud. ¿Puedes aparecerme una escalera? Yo velo por mí, no por ti. Buah. Ahí está el timbre. Compañerismo B, como dicen algunos. Compañerismo B. Ya se es que la suda. ¿Vas a ir tú? Dale. Yo te cubro. Sé que hay que cubrir, pero yo te cubro. Perfecto. Tenemos que... No, no alcanzo a llegar. Voy a seguir con arena. ¿Dónde quedó la piedra? Ahí está. ¿Posfre? ¿En mi delta un poquito lag de server? Un score. Perfecto. Esto es lo que había. Voy a revisar arriba del techo. Voy a revisar arriba del techo. Cuidado, son bloques. ¿Sabéis que me voy a tirar aquí? Sí, a la vida nomás. No te digo, voy a romper aquí. Porque no sé. Espero que esté cometiendo un error. Pero he obtenido el loro construyendo. ¿Quién se vuelve? Ah, ya, un horno. Un horno. Y vamos a estar con metros que no. ¿Dónde estoy? Estoy a la altura ya de... ¿Del suelo? Vamos a salir. Sí. Ahí el huevo. ¿Dónde está? Bueno, hay un lado que no hemos ido. ¿El huevo del continente? Está en la capilla. ¿Lo hemos encontrado? Está acá, mira. La capilla está al otro lado. La montaña de esta de acá ya la regresaste, ¿no es cierto? Sí. No hay nada. Araña atrás, araña. Araña de pozo. Esta, recuerdo, tiene resistencia al knockback. Uff, son difíciles. Pero me han saldía. Es lo bueno. Vale. Gracias. Oh, ¿qué onda tanto a zombie? Ara, ¿quién va? Quita, ¿qué va zombie? Sí. creí que podía hacer algo más rápido recordad siempre tratar de comer para la vida está súper peligroso esto de ahí creo que es algo bueno oh, hay spam aquí totalmente spam, spam quita cogite el carbón que dejé atrás atrás había dejado un poco de carbón lo voy a ir a buscar y entramos ok la verdad la dificultad está bastante elevada porque no veo mucho cofe ya va ok, 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 ya eso es lo que me gustó y podríamos decir que fue de chiripa ¿dónde está la lana? o sea, el huevo debía estar por acá oye, pero mira, mira, pero mira tenía, no eso se hizo con odio con odio oye, ahí está la araña por eso, eso lo hicieron con odio de romper ese spam deja romper por aquí vamos a hacer algo para que no me enche ten cuidado que se reatra ¿quien lo spam? listo perfecto perfecto oye, digo, mucha mo- mucha mo- mucha mo- hay que tener mucho cuidado si pico por donde pica digamos veo algo extraño y creo que ese es un mob muy cheto cuidado, 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 cuidado pónete a ese lado cuidado con las trampas oh, pega mucho cuidado con el spam uy, recuerda, cuidado el solo, cuidado el solo cuidado el solo, cuidado el solo escuchan aquí en los lados también si, hay que tratar de no romper mucho mira, mira, mira aquí en los lados, ahí también ilumina, eso, pudiera iluminar ya el solo un poco es seguro el solo Mira, en esta, podríamos aquí tratar de hacer algo. Un arame. Cuidado. Espérate, voy a abrir aquí. Oh, está lleno, no, imposible ahí. Pasemos por ahora de eso. Ven acá, ven acá. Espérate, espérate. Oye, es que el suelo... Oye, es que arriba se ve, no se ve raro. Lo que podemos hacer es, las payas que teníamos, ir colocándola como techo, por si acaso. Cofre, 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 cofre. Oh, pico de cuero, Lord. ¿Encontré algo super cheto? Bien, bien, bien. Hay algo abajo, cuidado con este cofre. Protección 2, mira, mira. Oh, sí, también. Oh, oh. Mira la iluminación. Mira, mira la ropa que encontré. Sí, la de oro. Oh, se puede subir por aquí. Se puede subir por aquí. Dale. Espérate, que no me hubiera agua. Oh, no, 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 aquí, vamos. No, 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 no. Si, no, 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 no. Así vamos a estar un poquito más seguros del techo. Dale. Uy, acá me están pegando por acá. Vamos y aquí se siguen spameando, tenemos que tratar de rodearlo yo creo. Yo lo traqueo por ahí, yo lo traqueo aquí, si puedes iluminar en alguna parte es genial Dale, trata de entrar e iluminar Entramos, hay un spawn, hay un spawn Cuidado con el suelo, no estoy alisil De hecho yo lo voy a estelizar Oh mira, eso me huele mal Mira esa escalera Bien, hagamos esto Tapemos esta bajada Esa es la aldana Y esta Oye, tenia algo en tu inventario llamado Arenisca de Tabora Arenisca de Tabora Es como encantada No, no tengo Dale, es que me dio 16 el Inisca de Tabora No se por qué Cualquier cosa salimos por este, por aquí Oh, 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 creeper, 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 cierre, cierre, cierre No, no puedo cerrar, no puedo cerrar No se puede cerrar No, no, no caí eso, no caí eso Déjalo, déjalo Está listo, cerré Espérate, espérate Bien, lo veo, lo veo Bien, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté el creeper Contra otra isla Maté el creeper Si Solo había cuero No Se está poniendo un poquito difícil No tiene nada Lo que nos queda es subir solamente Dale, suba aún A mí se me están acabando esto, che Se me están acabando los materiales Me están acabando los materiales Tengo espada y necesito pícata Oh, no, 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 no Uy, verdad, espada Hagamos materiales, te hago Justo aprovechamos la mesa de crafteo de abajo, vos Y ocupo, subimos Hagamos materiales acá Dale, necesitas una espada De hecho, si tenés madera, hace un cofre Si tenés madera Uy, la gasté Vamos a hacer un cofre No Pero no importa Ya necesitáis una espada Ah, pero aquí había un cofre, vos Tú sacaste el cofre que estaba aquí Ponelo Ah, no, lo puse, está arriba Lo puse como bloque ¿Dónde? Justo arriba de tu cabeza, ahí Acá arriba Sacro, sacro Fíjame una cosa importante Que yo tengo un arco encantado Y... Vale Y otro, ¿no? Ya, listo Ponelo por allá Bueno Lo voy a poner donde vivo Allí ¿Dónde estaba? Si Ponelo al lado del bloque Mira, eso Como es esto Esto nos puede servir El trigo importante Cuero El carbón O eso Flecha Cierre 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 Te dejé una espada Te dejé una espada Dale Buena Es una picota No, no puede ser No, pero con eso estamos Me da mal espina subir por acá, así que voy a hacer un camión alterno Uff, este vení Au De ahí Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Voy a tratar de hacer un camión alterno porque me da mal espina romper ese bloque La altura rompe Esto es aquí, mira Bueno, por serás Bueno, por serás ¿Equeleto justo ahorría nosotros? Ahí No, no Todavía No Scores, espera. Scores, buena. Ya. Aquí se vuelve interesante. Bueno, es que... Bueno, es que no es que sirven. Oh, Creepers, justo ahí. Cuidado, cuidado. Uy, uy, voy a tratar de matar. Es buena. Sí, tenemos que subir ahí. Nada. ¿Estás tratando ahí? Mmm... Estoy tratando de llegar ahí arriba. Vale. No, me estoy encontrando que me está faltando bloque. ¿Tení bloque? Voy a usar la arena, cualquier cosa tenemos. No, está bien. ¿Qué pasa? Cuidado. No. No hay muchos zombies. Dale. Sube, arrepiento. Trate de subir. Trate de subir. Voy a sacar un spawn. Trate de subir. Vale. Mira la flor del oasis. Mira la flor del oasis. Eso es muy importante. Ya. Vamos a dejarlo acá. Vivo que la dejamos aquí mientras. Sí. Esa desbloquea... Oh, mira. Salió una espada. Acuérdate que bien que romper estas cosas. Me salió una espada, mira. Que genial a mí también. ¿Te acordás? Necesitábamos una espada. Necesitábamos espada. Muy bien, muy bien. Lo rey que decía al principio. Que esas cosas... Podían dar comida igual. Mira. A mí me tinca que deberíamos cerrar aquí. Le hago un spinet. A ver con el reno. Y... Me queda subir arriba nomás. Yo tengo... Mira. Puedo subir así. Yo no puedo subir tan así. ¿Cómo lo haré? Muy difícil. Vamos a necesitar... N bloques para llegar arriba. Aquí voy a... Bajar. Bueno, igual lleva unos... 25 minutos, ¿oh? Vale. Dejémoslo aquí entonces. Para el capítulo de hoy día. Ya. Ya pues, gente. Lo vamos a dejar hasta aquí. Eh... Muy buen entretenido. Muy buen entretenido. El capítulo emocionante. Unas trampas muy troll. Y... En el próximo capítulo vamos a tratar de... Ya estar aquí. Pero con bloques. Obviamente va a ser, no sé. Picaral o cualquier cosa... Que lo vamos a hacer fuera de cámara. Y eso no. Algo mal look. Eso. Que hayan disfrutado. Espero... Les guste la serie. Adiós. Adiós.